El hacer lo que más amaba, sigue Ya no importa cada noche que esperes Cada calle o la vento que cruces Porque el cielo ha conspirado a mi favor No sé cómo dará el mío y te conté Piel con miel, el corazón se me desarraña Me alabas, es fiel, el cielo es luz desde mi alma Creo en ti y en ese amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Tenerle la mano Y su atar corazón Por fin está libre Gracias por cantar el día El pasado es un sueño que acabó Un diseño que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron por tu voz Te seguí y reescribí sin mi voz No es a mí Mi único lugar seguro Creo en ti En ese amor Que no es de nuestros clientes Que eres tu única Y hoy me creen Y hoy me creen Y hoy me creen Y hoy me creen Sé que lo kilómetros atrás Mis fantasmas Hoy Por fin no estaré Mis fantasmas Mis fantasmas son Por fin estaré Por fin estaré